y namaste seres divinos bienvenidos a canal taro medio mi nombre es macarina muy bien amores de mi corazón vamos a comenzar una nueva lectura para ti en el día de hoy vamos a mezclar las cartas las energías vamos a ver qué tiene el universo para ti para un mensaje para confirmación o para a veces clara del oriente a veces clara del oriente es como que pone el dedo en la llaga no es como que le gusta escudriñar ahí meter así como para que te des cuenta quizá de dónde tienes que analizarte esto es así tarot medio es un tarot si tú eres nuevo particular bastante diferente de lo que yo veo en mis colegas que las adoro sabe de paso les envío un saludo grande tengo un montón que somos muy unidas no se olviden por favor seres divinos de dejar el comentario aunque sea un corazoncito eso ya ayuda a cualquiera de las personas que trabajan en contenidos de youtube sí porque el algoritmo de youtube es lo que nos pide si va campana ser divino por favor agradece por lo bueno y por lo no tan bueno porque tú sabes que agradecer yo vengo enseñando texto desde el principio es como es como la varita mágica si el principio de agradecer aún en los conflictos y aún teniendo todo problema como todos los humanos tenemos todos los humanos tienen problemas sin mentira que alguien no los tenga eso lo puedo asegurar yo que he pasado años y años y años trabajando justamente para para ayudar a la gente sí entonces lo importante es la actitud frente a las dificultades y cuando tú tienes una actitud de entender que esos errores son experiencias o que esos conflictos o que esas tormentas o que esos momentos de ansiedad estrés etcétera son realmente para despertarte de alguna manera tú empiezas a entender lo agradeces y ahí el universo se expande de es como una varita mágica es impresionante así que ahora siempre que escuches la campana o cualquier sonido que te guste a ti una campana de la iglesia católica que vayas por una ciudad que siempre lo tocan un cuenco algo que te suene como la pulsera de clara del oriente el ruido del mar si en las olas todo eso es un portal un punto de fuerzas y un punto de fuerza que tú puedes en utilizar como frecuencia que te eleva si algo así es trato de estar e ir explicándoles poco a poco pero son temas muy largos y yo me voy hablando ahora si va a campana seres divinos va a acampar y comenzamos con tu lectura qué bonito súper agradable energía para mí ser divino por favor porque me dice que mezcle mezclamos ahora sí bueno se ve que está la energía estaba yo sentí una energía y me siento acá y me empieza a dar como un catarro en la garganta yo no sé si clara está con problemas de garganta o la entidad que me está asistiendo en este momento es una es una entidad como que le cuesta hablar sí muy bien tus primeras cartas las voy a poner así es la carta de la fortuna largo la fortuna el cambio y la confianza que es un caballero de copas esto es muy positivo a mí la rueda de la fortuna es una de las energías que más me gusta ser divino porque implican los cambios y lamentablemente te tengo que decir que los cambios siempre se van a dar te guste o no te guste a veces le trato de hablar con las personas y le digo son personas que se aferran si se aferran a un determinado contexto una terminada vida que está bien o sea hay que respetar cada de las decisiones de cada uno pero yo siempre les digo que aunque si ustedes no aceptan los cambios de la vida con confianza y con sabiduría la vida igual va a cambiar porque a más cambio más evolución con más cambios correctos vamos a decir así más expansión de conciencia entonces yo prefiero cambiar y inclusive me adelanto al cambio y te aconsejo que hagas lo mismo veo que lo estás haciendo porque estás haciendo cambios y estás confiada en ese cambio presente para mi ser divino por favor no me saltó presente para mi ser divino hoy están complicadas las cartitas hoy están con una energía creo que se enojaron conmigo acá energía de presente para mi ser divino por favor energía ay me tenía que salir el 5 veníamos también ser divino un 5 de de lo que te hablé de que te cuesta a muchos de ustedes les cuesta bueno les cuesta salir de la zona de confort este es un niño dentro de la inocencia dentro de lo que es la la niñez y lo importante la niñez este niño en realidad este solamente levantarlo no está cerrado es simplemente levantarlo pero el niño dentro de su inocencia o dentro de su necesidad de sentirse seguro no sale hacia afuera eso es lo que vi yo cuando empecé a hablar ahora con esta red de fuego que este es el yo superior el creador el ser divino que eres que yo siempre te digo que eres usar divino maravilloso con un potencial increíble simplemente que a veces recién nos estamos descubriendo y a veces estamos comenzando lo importante es que tú comiences y en alguna vida vas a comenzar eso te lo puedo asegurar etcétera con esta red de bastos yo quedo tranquila porque a pesar de que a ti te cuestan los cambios si es que es tu cuestión o te resulta un poquito difícil tú sabes que es el camino de tu progreso si aquí estás expandiéndote que fue lo que te dije si cada cambio es un símbolo de expansión y de despertar es y de despertar es en plural no porque no tenemos un solo despertar en esta vida ser divinos por amor de dios no se crean que tienen despertar en una vez y que todos se le bien que tienen la la iluminación de un ángel no 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 son muchos despertares en la medida que tú entiendes un despertar tú con tu completas un despertar en el sentido de tomar conciencia evolucionar en un aspecto de tu área de tu vida o de tu conciencia espiritual y a partir de ahí continúan los despertares o continúan las torres si yo tenía una pastor hace muchos años que fue el primer pastor evangélico que yo lo amo su nombre era miguel y por eso yo bautizo a miguel el hindú que trabajó conmigo lo bautizo de miguel del oriente porque el nombre que él me da es entendible él es árabe entonces árabe o de la india no es árabe es de la india así desde del oriente entonces obviamente que no entiendo el nombre que me dice entonces en honor a ese pastor le puse a miguel miguel siempre decía que no entendía por qué las personas se preocupaban tanto en resolver un problema o sea una torre porque después de solucionar una torre va a venir otra entonces esa es la cuestión siempre vamos a tener torres que van a depender de esas torres van a depender de tu conciencia si tú tienes que estás muy abajo en la en la frecuencia vibratoria las cambios van a ser brutales para que tú te muevas y te tarandés y te muevas si tú ya estás creciendo voluntariamente y aprendiendo leyendo instruyéndote de forma correcta así correcta me refiero a leer todo lo que el mundo te dispone y no solamente fanatizarte con una doctrina o sea dogmas no servino fanatismo no abre tu mente cuando tú abres tu mente tú comienzas a cambiar acá me sale el 2 de espadas que habla de la locura de la esquizofrenia clarificamente dos espadas vidas pasadas y el 4 de la participación a ver que tengo bajo el mazo hay algo que todavía tú es ser divino esta energía es de tu alma así es como que tú todavía no superas hay algo que no logras superar en el sentido de que como te dije van a ser despertares varios en la medida en que tú vayas entendiendo vas a tener una pequeña dificultad con ese 2 de espadas yo no te miento ser divino tú sabes que yo no no te puedo mentir sí pero rápidamente todo aquello oculto está en la luna todo aquello oculto sale a la luz porque por tu perseverancia esa es la razón cuando tú perseveras en una realidad o en un descubrimiento personal o en un estudio o en un o lo que tú estás proyectando en la vida o salir o cambiar o obtener un nuevo proyecto laboral o simplemente lanzarte en el amor vivir un amor diferente o algo así si depende de lo que tú estás buscando como ser consciente pero te da miedo pero sabes que eso va a ser bueno pero después que pasa te viene el miedo nuevamente normal ser humano es un somos seres humanos seres divinos la primera carta que me salta y sin preguntar es el colgado te das cuenta que es lo es el es el famoso sacrificio en donde probablemente te encuentres ser divino voy a ver qué está dentro de tu conciencia la suma sacerdotisa tú tienes tanto conocimiento que tienes tanto conocimiento que yo creo que no lo está sabiendo aprovechar si es el caso vamos a ponernos en campaña ser divino de sacar toda esa parte que tú tienes de sabiduría o de ser divino y comenzar a salir de ese estado o de sacrificio para por sacrificio en el sentido de comillas y de sacrificarte por alguien o por algo pero en realidad no estás haciendo el cambio que tú quieres y estás sacrificando te yo no quiero que te sacrifiquen por nada porque con la energía de la suma que te aportiza tú tienes el conocimiento más que suficiente para saber hacia dónde te tienes que direccionar seis de oros si te das cuentas es una balanza en donde están siendo pesados los merecimientos vamos a decir así o las razones por las cuales tú vas a hacer eso lo que veo acá es un cambio en el servicio si se sirve en un cambio en un servicio que tú vas a hacer a alguien puede ser algo laboral porque no tengo mucho mucho bastos tampoco sea son muy generales son muchos cercanos mayores aquí puede ser en el en lo económico si puede ser que tú estés o te están pidiendo ayuda a alguien que está necesitando y estás cuestionando si ayudar o no ayudar o es que tú con este site de oro tú vas a salir de un estado de sacrificio para emprender algo completamente que tiene que ver con tu propósito de vida es tiene que ver con el servicio clarifícame por favor el 5 el única carta que no me gusta que hace el 5 hay el carro mira qué belleza a pesar de los miedos que te puedan dar en el futuro con el carro tú avanzas y avanzas avanzas entiendes si ese 2 de espadas hay el 2 de espadas porque mister divino se pone con la duda porque duda si avanzas avanzar de forma tan imporcionante o vas a servir a un mundo entero o algunos de ustedes por ejemplo pueden ser maestros profesores clarifícame el 2 por qué mi ser divino se pone sota de espadas es como que a veces te puedes sentir en nombre no no que no me lo pueda sino que dale con tengo como una cosa que me dificulta hablar cuando me siento sacar el tarot se ve que hay algunas entidades que me está asistiendo yo tengo mi mamá mi bobo joaquina que ya tiene la voz así es una es una entidad de muchísima valor espiritual a veces no es solamente clara del oriente que me asiste si muy bien las otras espadas hay un hay una paloma tienen una paloma tiene comunicación habla de la comunicación habla de la necesidad también redes sociales de o hay alguien aquí sardivino que tiene una una locura contigo en el sentido de admiración si puede ser alguien así te voy a explicar en el tema amoroso romántico déjame sacar la última energía hay una persona que quiere aportarte o ayudar o avanzar hacia ti o conquistarte ser divino o te observa por redes sociales clarifícame por favor la luna una persona esa persona es el signo de aire nueve de bastos se me está complicando cada vez más la luna con nueve de bastos es una persona que quiere si lo que pasa que está como estancada aquí hablando de términos románticos y cambio la energía aquí aparece esta sota de espada que es una persona un niño que puede ser un niño una persona joven o con un carácter medio con humor si una persona que es como divertida si una persona divertida que está pasando por la finalización si nueve de oros perdón siete de oros está finalizando una gran tarea este es el para mí este es este nueve de bastos es cuando está la defensiva es una persona que voy a rebobinar porque me estoy confundiendo es una persona que está en tu entorno que tiene las características de de comportarse a veces como un niño o que tiene su niño interior bastante bloqueado si niño interior bloqueado es una persona que se que habla poco si habla poco quisiera hablar más pero habla poco y es una persona que quiere avanzar hacia ti si es el caso puede ser un jefe puede ser un compañero de trabajo pero no sabe exactamente cómo no sabe exactamente cómo conquistar o cómo o cómo entrar a hablar contigo si mira abajo del mazo tengo el 10 de copas si se trata de romance esta persona quiere vivir ese romance pleno contigo con la estufa leña con el gatito con un murci con los abrazos con los besos y con el compromiso esta persona quiere lo desea ahora quiere avanzar pero está como vamos a buscar claríficamente nueve de bastos por favor vamos a preguntarle al tarot porque esta persona está como como estancada parada como como sin saber hacia dónde direccionarse porque acción por favor que acción va a tomar la persona de interés de mi ser divino no te creo voy a tener que analizar más si sabes tarot por favor déjame en los comentarios que te parece esto que tenga todos dos de espadas en la misma posición en la mismísima posición dos de espadas esto habla de muchas cosas en principio es una persona que se niega a ver si todos los dos de espadas tiene una una venda en los ojos es un es una persona que mentalmente no sabe si se suelta los pies y se cae si tiene miedo tiene miedo es una persona que tiene miedo y en definitiva no es no avanza por miedo a por miedo a un rechazo por miedo al que dirán por miedo por miedo literalmente voy a preguntar por qué tiene miedo porque acá hay dos energías de dos de espadas y creo que tanto tú como esta persona ambos tienen miedo no sé de qué quiero saber por qué la ambas personas tienen miedo ahora sí me salto volando cuatro de copas la desilusión ser divino tienen miedo a la desilusión tienen miedo a ser esclavos de algo que no quieren ser tienen miedo a perder la libertad muda me quedé muda literalmente me quedé muda miedo a la disilusión a perder la libertad a servir sin ser servido qué va a ser vamos a ver vamos a preguntar ya preguntamos por qué tienen miedo ambas personas si no se trata del romance de ser divino se trata de un hijo un sobrino algo así que es pequeño quizá tiene miedo de demostrarse tal cual es y porque las copas habla de los sentimientos y el cuatro de copas justamente habla de eso de como 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 encaprichados y como como cuando una persona se pone terco terca pero no enfrenta lo que siente o no se oculta si se oculta en algo 3 de copas 3 de copas lo voy a dejar ahí quiero preguntar cuál es la actitud de esta persona ya sabemos que está en una duda tremenda majestuosa que tú también con respecto al tema que sea a eso que venimos hablando sí de lo que venimos hablando tú aplícalo a tu realidad quiero saber qué actitud va a tomar qué actitud va a tomar ok mi ser divino dice tú vamos a a tu energía qué actitud va a tomar mi ser divino por favor no te puedo creer aquí la mayoría de ustedes da la espalda da la espalda o como yo les dije como hay mucha cuestión aquí de de este 5 de espadas o hubieron conflictos entre ustedes que todavía no se sanaron no se curaron y aquí tú en principio tu idea original es apartarte a ver clarifícame por favor qué actitud va a tomar mi ser divino con respecto a este paje de espadas actitud actitud reina de bastos y te vas a preocupar por tus necesidades quizás divino vas a ocuparte de tu trabajo de tus pasiones vas a activarte con otras motivaciones clarifícame por favor 6 de copas 6 de copas pero por qué hoy me tarda tanto en saltar las energías y 6 de bastos por si tenía dudas reina de bastos y 6 de bastos tú no vas a actuar ser divino en este momento porque en realidad estás muy ocupado o ocupada con tus cambios te acuerdas que hablamos de tu cambio de vida de salir de tu zona de confort de expandir tu conciencia y de alcanzar el éxito que tú quieres alcanzar en tu vida entonces si tienes dudas con respecto a esta persona que aparece en tu lectura hoy es como que tú vas a es como que tú vas a servir pero desde otro lugar con respecto a esta persona obviamente me encanta que vayas en búsqueda de tu éxito el 6 de bastos el 6 de bastos es una persona que es respetada coronada y entendida como tal si la reina de bastos es una energía de trabajo no es que tú vayas a hacer un reconocimiento es fruto de la nada no es fruto de tu trabajo si es fruto de tu resiliencia de tu aguante de tus cambios de tu estudio y tú te direccionas si no se trata de eso se trata de no tengo la carta del mundo pero tengo la carta del carro y el colgado si no se trata de este tema romántico se trata para muchos de ustedes de un cambio laboral si de un cambio laboral que te lleva al éxito en algún aspecto tú te o te regresas a un trabajo anterior o te retiras del trabajo que estás y comienzas uno nuevo con la reina de bastos que la reina de bastos es la reina del trabajo es la reina que le gusta las cosas poderosas laboralmente hablando y ahí es donde vas a tener el reconocimiento el 6 de bastos reconocimiento y el aplauso de la gente que te rodea me gusta me gusta me gusta mucho vamos a juntar estas energías y vamos a a trabajar iba a ser una síntesis pero no voy a perder tiempo voy a a tomar voy a tomar este oráculo y vamos a trabajar con déjame sacar las cosas acá vamos a trabajar con respecto a estos temas que son temas muy profundos ustedes saben que a mí me gusta tocar temas profundos que me voy hablando en los temas vamos a ver si salta una energía vamos a pedir dos una energía para pensar divino en cuanto al trabajo de autoconocimiento por favor vamos a trabajar el autoconocimiento o lo que salga si sale con respecto al amor al amor la moral y el otro que saltó a pie es el servicio ah no te puedo parar la moral y el servicio las dos cartas tienen las manos en el corazón iluminadas son dos personas iluminadas se dan cuenta que aquí es una persona despierta que tiene un gran iluminación un gran amor un gran servicio está aconsejando a esta pareja no sé si esta eres tú o si eres la pareja que es aconsejada por un ser espiritual aquí también hay un mentor que está ayudando a esta persona que está ya dispuesta a recibir el apoyo de su guía espiritual el servicio y la moral madre mía ser divino mucha gente aquí en el mundo habla de servicio como algo negativo si por ejemplo vamos a vamos a poner ejemplo le dices este mira que servir al prójimo es la ley divina es la ley de dios sirve el prójimo como ti mismo o algo así verdad entonces la mayoría de la gente tiene un concepto erróneo de pensar de que el servicio genera como te explico eh sumisión si y las personas confunden servicio con sumisión o confunden servicio con el sexo de dar y si el servicio es dar es dar de tu energía de tu conocimiento aquí hay una persona que da yo creo que hablé del servicio si no me equivoco no me acuerdo el servicio es dar sin condiciones el servicio no tiene nada que ver con esclavizarte y en el caso que la persona a la cual tú vas a servir eh no entienda tu servicio o no entienda la bondad que tú estás proporcionando el conocimiento la iluminación lo que sea es problema del otro pero a ti lo que te quiero decir es que el servicio te va a llenar primeramente que de libertad si porque la gente confunde servicio o la moral o de ser bueno o tener una ética confunde con eh con tonto con una persona tonta ingenua que se deja eh convencer por cualquiera probablemente haya algo de eso porque la persona iluminada no le ve maldad al otro ¿entiendes? entonces cada uno se mide según su propia vara como esta persona iluminada ya está iluminada ya tiene un amor en su corazón por los demás y lo único que quiere es ayudar probablemente las personas que no entiendan la vean a esta persona como como boba como tonta como ingenua como ¿por qué? porque a las demás personas le está conquistando el ego ¿sí? el ego es todo aquello que que se sirve de placeres superficiales que no está mal eso siempre les digo pero que que no cubre no cubre la vida y no cubre el propósito de vida ¿sí? cuando tú sirves ser divino al otro el más beneficiado eres tú así que te felicito si tú tienes ya este entendimiento si tú ya tienes este conocimiento de que tienes que servir desde la bondad desde el respeto porque la moral es del respeto sin fanatismo creo que también lo hablé en este audio en este video sin fanatismos y sin querer imponer nada ahí estás en un camino precioso si el cambio que estás haciendo es pedir tú eres el que pide el consejo o te estás iluminando ¿sí? estás elevando tu frecuencia es una búsqueda y es una búsqueda hermosa vas a sentir cómo realmente es ser feliz en esta vida ¿sí? no tiene nada que ver con caprichos no tiene nada que ver con las cosas con servicios con saciarte de cosas materiales que repito y digo yo siempre les enseño que el dinero es una energía y que está excelente y hay que manifestar la energía del dinero pero también hay que saber que el dinero no es la causa de la felicidad la causa de la felicidad es tu paz interna y cuando tú tienes ese ser divino potenciado que está en tu carta que es esta carta que te salió a ti vamos a buscarla porque es importante cuando tú tienes esta imagen y esta paz mental y tú eres este poder creador de tu propia realidad es cuando tú comienzas a transformar al entorno y no necesariamente porque lo digas simplemente porque te van a ver te van a ver caminar diferente te van a ver con una humildad tremenda que la persona elevada no anda diciendo que es elevada sencillamente actúa y actúa con tanta luz por decirlo de una manera que la gente ve la persona que tiene necesidad de decir que es despierta y que tiene necesidad de contarle al otro porque entiende que es despierta esa persona no está despierta se entiende la persona realmente despierta o la persona consciente y expandida que está en servicio al prójimo y al bien mayor trabaja por amor no por recompensas cuando tú haces algo para que Dios te bendiga ahí no está no está sirviendo Sarbevino y esto te lo digo para que lo entiendas también con tu entorno si hay una persona que dice por ejemplo yo he trabajado un montón 20 años como doctora vamos a poner un ejemplo y cada vez que trabajaba como doctora me ponía el servicio totalmente con cuerpo alma y espíritu dejé el cuerpo en mi profesión de doctora porque yo sé que si yo me esfuerzo Dios me va a beneficiar ahí no hay servicio porque la intención que pone esta persona para el servicio es la recompensa se entiende cuando el servicio es correcto con moral y servicio es ese servicio que se hace sin esperar nada a cambio bueno me fui por las ramas quiero ver qué hora es 30 minutos no tengo más tiempo no te olvides Sar Divino espero que te sirvan estos videos por eso estos videos son atemporales si atemporales si tú entendés también que este canal es completamente atemporal es en que has entendido un montón de cosas bueno ahora si Sar Divino te amo mucho esto hay que hay que analizar este audio este video porque está yo hasta para mí me sirve porque son cuestiones que lo estudié hace mucho tiempo hace más de 10 años 15 años atrás y me hace muy bien que mis entidades estén trayéndome esto para que no lo pierda y para que luego y para que también lo tenga presente si ahora sí namaste para ti y para tan y para que la señora CC por Antarctica Films Argentina